El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del presente dictamen y se congratula en su presentación. Primero, quiero agradecer y reconocer el trabajo de las asociaciones civiles, de la asociación civil aquí presente, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC, al Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niñas y Niños y Adolescentes, AC, al Colectivo de Investigación y Desarrollo entre Mujeres, AC, y a Justicia, Pro Personas, AC. Quiero bienvenidas compañeras, luchadoras, trabajadoras y defensoras por los niños y las niñas de este país. Sin duda, marca un importante avance en el acceso de justicia para niños y niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, pues el síndrome de alineación parental en nuestro Código Civil impide detectar los casos de violencia y abuso sexual porque estimatizan a los progenitores que denuncian estos delitos y que en su mayoría son las madres y desestiman la denuncia que hacen niñas y niños, adolescentes y adolescentes, destacando su declaración aludiendo que sufren este síntoma. En general, el síndrome supone que las madres que también son víctimas de violencia manipulan a sus hijos en contra de los padres que son los agresores. Además, de que este mencionado síndrome de alineación parental no está reconocido por la comunidad científica, psicológica y psiquiatra y la Organización Mundial de la Salud no lo enlista como un procedimiento. De esta manera, esta figura en la legislación sirve para que los agresores familiares apelen a ella. desestimando la violencia que ellos mismos infringieron, infringen contra sus familias. Por ello, hoy celebramos su derogación en el Código Civil de nuestra ciudad y que es solo un avance en el proceso de garantizar la justicia para las víctimas de la violencia de niñas y niños, jóvenes y mujeres. Gracias, diputado presidente.